¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no! ¡Que me gusta aquel colono a mí! No, no, al Tuntun porque si no me voy a tardar la vida y media. Eh, este loco. ¿Cómo se llama? ¡Bruce! ¡Bruce! ¡Bruce Lee! Ahora, Bruce Lee, serás conocido como Luis, el colono. ¡Tú! ¡Tú de aquí! Ustedes traten de leer acá la descripción de qué colono les toca. Yo esta, esto no lo voy a mirar, ¿eh? Yo voy a tocar poner el nombre, pum, nombre. Si es mujer, si es varón, si tiene cinco brazos. No, no me fijo. No me fijo. ¿Otro Bruce Lee? ¿Cuánto Bruce Lee? ¿Qué se llaman? ¿Todos Bruce Lee? Son todos los primos acá. ¡Este es Pepito! Ustedes fíjense lo que les toca. Si es médico, que todo eso lo diste. Lugar de vivienda. Especialización. Acá dice qué trabajo tiene. Y no sé qué. Acá está su vida, su nivel de locura. No sé qué es esto, no sé qué es esto. Ahora el carácter, no sé qué. Ahora lo miramos. Este loco de acá es Galak. Este loco de aquí. Shinlu. Es Ian. Este es Jabilun. Listo, dale que va Isaac. ¿Por qué? Jabilun. Este es Runin. Después de Runin viene Tanque. Ustedes después pondrán pausa. Por eso, y se fijan ahí. Amarillito es Aitor. Aitor. Este con un guardapolvo es Tiato. Este es Dani. Perdón. Estoy siguiendo la lista. Dani. Dani. Todos son bordelienzos los nombres que estoy poniendo. Este de aquí. Alexis. Esperen porque los tengo que ir a buscar. Porque estos locos están como escondidos y tal. Este de aquí. Este es Freddy. Freddy. No se me escondan que son como 20. Allá, allá los veo. No, 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 no. Beta. Todos bordelienses, eh. Este de aquí. Voy a tardar más en poner los nombres que lo que va a durar el capítulo de hoy. Eh, Hanna. Eh, Gulfi. A ver, aquí. No puedo ponerle el nombre a este que está durmiendo. ¿En serio? A ver, por esta ventana. Lalo. Lalo. Aquí. Este de aquí. Después del lado. Ice Crow. Ice Crow. Crow. Ay, Gabriel. Gabriel es el que está durmiendo. Me falta Gabriel y me falta Chusky. Creo que me falta Gabriel y me falta... Ah, acá te vi. Ah, 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 ah. Estoy loco, eh. Ah, lo vi o no lo vi. Y ese tiene... No, es Arajana. Están los dos durmiendo acá en esta misma casa. Se ven los dos. Uno acá adelante y el otro acá atrás de amarillo. Entonces faltan. Eh... Ay, me olvidé. Eh, Gabriel, Eddy. Ahí está. Y, claro, toco el edificio y todos los que viven acá me aparecen acá. Acá, este es el que me falta, mira. Ah, no, hay otro loco ahí, eh. Este loco de azul. ¿Y este de amarillo? ¿Cuántos colonos trajimos? Chusky. Ahora me va a quedar la duda. Y me lo pasé a Atom. Loco, hay algunos que toqué algo mal y no les puse el nombre por algún motivo. Voy a poner Atom, que me decían ustedes. Y algún nombre... Algún nombre que se me haya pasado más, eh. No sé cuál. No sé cuál, pero hay dos residentes que no tienen nombre. En esta casa. Lee Pung y Sasha no sé qué. No tengo idea. No tengo idea por qué. Ok, ok, ok. A ver, a ver, a ver, a ver. Traje 2B. Está en pausa. El juego está en pausa. Este es el vehículo el que destruí. Lo que yo comentaba que hice en el directo anterior es cuando yo estaba diciéndole a este vehículo. Eh, el problema fue la gran border, que yo pasé el mouse por acá arriba, le di a este botón. Y este botón lo que hace es autodestruir la máquina o el vehículo al que yo le haya hecho clic en este botón. ¿Qué? ¿Dónde pusieron este botón? ¿Cómo lo van a poner ahí? ¿Que no saben qué es border el que está jugando que va a tocar este botón? Bueno, parece que no. Eh, y le di clic y apareció, aparece un mensaje en rojo acá abajo que dice algo como autodestrucción en 5, 4, 3, 2. Este es el, no sé cómo decirle, la grúa, la, el camioncito de mudanzas, no sé cómo decirle a este. Y este loco que compramos es el que va a ir a investigar anomalías como esta de aquí, que las anomalías nos daban puntos de investigación para que tengamos avances científicos y por ejemplo, eh, tengamos un cohete que vaya más rápido, tengamos una cúpula que genere más alimento, etcétera, etcétera. Y cosas por el estilo. Después fíjense en el videíto de YouTube porque es muy gracioso que yo paso el mouse por arriba y habré dado clic. Y yo sigo hablando, bueno, el vehículo, que venga para acá. ¿Y dónde está mi vehículo? ¿Y dónde está mi vehículo? ¿Dónde está mi vehículo? Y mientras yo gritaba, ¿dónde está el vehículo? El mensaje acá abajo decía que se estaba autodestruyendo. No podemos pedir más cohetes a la tierra hasta que alguno de estos cohetes se vaya a la tierra. A menos que compremos un cohete, que no tengo idea cuánto vale un cohete, no creo que lo pueda comprar. La metida de pata que fue en el directo anterior, además de la que acabo de mencionar, es que no compré plástico, polímero. Y el polímero lo necesito, por ejemplo, para construir esta estructura, que esta estructura es la que nos va a dar alimento. ¡Ja, ja! Pero... ¿dónde estaba que lo decía? Ahí está. La granja hidropónica, que es como una granja artificial de alimentos, ¿no? Acá lo dice que polímeros, tengo un solo polímero, pero necesito dos. ¿Qué hizo Border? Pidió el cohete de la tierra y no compró polímeros. ¡Ja, ja! O sea que esta no va a funcionar. Y el problema que teníamos al final del directo anterior es que nos dimos cuenta de eso. Y al tocar la cúpula, nosotros vemos que la comida, hay un consumo de comida de 5.2. 5.2. Y nosotros en total de comida, que lo dice acá arriba, tengo 12. Tengo 12. Yo quiero creer que esto es por día. Y si yo tengo 12 manzanas, 5.2, son dos días un poco más, ¿eh? Un día se acabó. No, 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 no. Sí, lo más probable es que esta temporada sea la temporada cero de Surviving Mars, porque en cuanto le dé a play, voy a empezar a sudar frío. Entonces no le quiero dar a play todavía. Minuto. Y algo más que me faltaba. Ah, es algo súper importante. Esta granja, yo la puedo cambiar por otra granja. Que me di 500.000 tutoriales para encontrar la solución a esta metida de pata que hicimos. Les echo la culpa a ustedes. La metida de pata que hicieron ustedes es poner otro tipo de granja. Esta granja. Y esta granja produce comida. No produce tanta comida como la otra, pero sí la puedo construir. Así que, people, he encontrado la solución para todos nuestros problemas. Construir esta granja. ¡Laaaa! ¡Qué facilito lo hice, eh! ¡Qué facilito lo hice! Vamos a poner la granja. Vamos a ponerla acá. Todos estaban asustados de... ¡Ay, este border! ¡Vamos a morir todos! ¡No! ¡Border tiene la solución! Esa granja de ahí. Vamos a construir esa granja. Nos va a dar menos alimentos. Después vamos a habilitar el canibalismo para que se empiecen a comer entre los habitantes colonos de aquí. Y nada, eso, listo. Esto está solucionado. Lo otro solucionado que tenía que solucionar en realidad. Era el combustible. Por eso, primero quiero solucionar todas las metidas de pata del directo anterior. Las quiero solucionar y luego empezamos efectivamente, ¿no? Ok, el otro problema era el combustible. Que yo pensé que teníamos que encontrar, por ejemplo, donde estaba el agua. Aquí había un simbolito de agua en el suelo. O donde hay este material que ahora lo tengo que venir a instalar una maquinaria. Hay un simbolito en el suelo. Yo pensé que el combustible iba a haber un simbolito. No, pues no. Simplemente tenía que crear una fábrica de combustible. Que en realidad tengo que crear son dos fábricas que se combinan y hacen la fábrica de combustible. Y con esa fábrica de combustible, ahí sí puedo mandar los cohetes de nuevo a la tierra. Así que va bien. Mucho palabrerío border, pero pasa que es la primera vez que juego el juego y no hay manera. Y ya metimos la pata por cinco lados distintos en el directo anterior. Y estoy tratando de arreglar todo. Vamos a instalar lo del combustible. Que lo vamos a instalar aquí, no sé, en este lugarcito. Y ya luego le doy al play. El problema es que creo que no puedo instalar combustible. Que tuve que haber comprado las fábricas y traerlas, las fábricas prefabricadas. ¿No? Que el edificio entero dentro del cohete desarmado. Y que lo instalo, sí, lo tuve que haber traído de la tierra. Y no, no lo hice. Tractor de hormigón, de metales, fábrica de polímeros. La encontré, la encontré, la encontré, la encontré. Está aquí la refinería, pero necesitas partes prefabricadas para esta construcción, claro. Tengo que pedirla desde la tierra. O la tecnología, o investigar la tecnología que se llama hidrosíntesis de gravedad cero. Hidrosíntesis de gravedad cero. Eso debe estar en ingeniería, tal vez. Tanto para la fábrica de polímeros como para la de combustible necesito el mismo descubrimiento. O sea que... O sea que, listo. Le voy a dar trabajo a mis colonos. A trabajar todo el mundo. Y comenzamos. Ahora cuando se instale la granja van a poder venir a trabajar granjeros. Supongo. Quiero creerlo. Vamos a traer al robot. Este es el robot que descubre cosas. Quiero que descubras esta anomalía. Ahí está. Y acá hay hierro. Un yacimiento de metales subterráneos. Se puede explorar con un extractor de metales. ¡Ay! Tengo que traer un colono a trabajar acá. Los colonos salen de la cúpula. Deben salir con traje espacial. Y se ponen a trabajar. Esto acá porque está roto, loco. Me faltan polímeros. No, me voy a morir. Voy a morir. No, está súper mal puesto este botón acá, ¿eh? Es como si Windows en el botón de inicio, al lado del botón de inicio dijese formatear. Y le das. Si consigue investigar eso que nos falta, este loquito nos soluciona la vida aquí, ¿eh? Ok, entonces. Aquí necesito una... un extractor de metales. Así se llama. Porque acá tienen que cavar. Esta otra fábrica de acá agarra al hormigón de la superficie. Acá hay que cavar. Así que vamos a cavar. Extractor de metales... este. Extractor de metales. Y lo puedo construir. Simplemente necesito hierro y algunas partes mecánicas. Y luego necesito darle electricidad. Ven aquí, loco. Muy lejos. Ah, pero está muy lejos de la cúpula. Estás de broma. Ah, los colonos no pueden venir aquí. Acá hay otro, acá hay otro. Ay, este, por favor. Déjame este por acá. Esta construcción necesita colono, pero está muy lejos de tu cúpula. ¿Y cómo traigo un colono aquí? ¿Pongo otra cúpula? Este rumor es la otra facción que nos está haciendo la competencia. Que no me importa. No me importa que me ganen. Acá estamos nosotros, que somos los chinos. Acá están los de Rusia. Y acá está la Corporación Blue. No me importa. ¿Los puedo contactar? ¿Puedo comerciar con ellos? ¿Les puedo comprar polímeros? A ver. Contactar. Ofrecer recursos. Iniciar comercio. Solicitar recursos. Insultar. Insultar. ¿Puedo? ¿Les solicito? Vamos, primero se los pido. Les voy a pedir. Les voy a decir. Ey, loco, ¿qué tal? ¿Cómo está todo por ahí? Insúltalos. No, ¿qué? ¿Qué? Necesito... Vamos a hablar. Porque si inicio el comercio, tengo dinero. Pero por ahí les pido. Y por ahí me dicen. Sí, ¿cuántos polímeros querés? Dame unos 5 o 4 polímeros. Y me solucionan la vida. ¿Recurso avanzado será un polímero? Ah, no. No me quiere dar polímero. Polímero no me quiere dar. No me quiere dar. ¿Y si comerciamos? Comerciamos, comerciamos, comerciamos. Diplomacia. Esto es diplomacia, ¿eh? Esto en Ringworld no lo llegamos a hacer, ¿eh? Iniciar comercio. Eh, apreciamos su oferta, pero no tenemos intención de comer... Eh, ojalá les explote. ¡Ojalá les explote la colonia! Ojalá caiga un meteorito en tu zona del planeta. Eh, iniciar comercio. Con... Vamos con Rusia. Con los rusos. Los rusos, loco, que se están portando súper bien. ¡Oh, sí quieren! Enviaremos 50 a cambio de 100... No, loco, ¿qué te pasa? No, 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 no. Los rusos siempre quieren comerciar en sus propios términos. No hay manera. Te quieren vender lo que ellos te quieren vender. Esto. ¡Trusky, trusky, trusky, te vendemos esto! ¿Y qué tal si les pido algo? Un recurso. Dale, dale, dale. Dame un polímero. No me quieren dar nada, loco. Listo, listo, listo. Listo, listo. Gracias, ¿eh? Operación encubierta. ¿Le puedo mandar a un espía? ¿Le puedo robar? ¿Le puedo robar? ¿Loco? ¿Le puedo sabotear? ¡Oh! Loco, esto se va a poner interesante más adelante. Esto se va a poner interesante. No sabía que podía atacar e iniciar una guerra interplanetaria. Esto, eso es nuevo, eso es nuevo, eso es nuevo. Si estamos a punto de morir, iniciamos una guerra. De momento no, a ver si me vienen a rescatar, loco. Esperen, esperen un poco. Analizó la anomalía. Anomalía, anomalía. Y si construyo una mini cúpula. Tengo agua. Acá tengo otras anomalías, ¿eh? Para investigar y tal. Que es muy... ¡Wah! ¡Qué complicado! ¡Qué complicado! Lo voy a instalar acá. En tal caso construyo una mini cúpula. Cada vez que analizo una anomalía, se me quita un signo de pregunta y se me aparece algo que luego tengo que estudiar. Y ahí se me va desbloqueando y a ver si me toca justo la que yo necesito. Así que el robotín este, mientras seguimos conversando, lo tengo que seguir enviando a buscar anomalías. ¿Dónde hay otra anomalía? Aquí hay otra. El diseño más económico para una cúpula proporciona espacio habitable muy limitado. No tiene capacidad para una torre. Esta, esta, esta la puedo hacer, ¿eh? Cúpula. No, esta no. Pasaje. Y luego hago un pasaje, hago una especie de túnel para conectar las cúpulas. ¿Sí? Listo, listo, listo. Una mini cúpula acá. Listo, listo. Solucionado, ¿eh? ¡Guau! ¡Pero es enorme! Aquí y pongo la fábrica. Lo voy a poner un poquito más abajo porque seguro después me hace conflicto ahí. No sé, me dice que ahí no puedo construir. ¡Listo! Venga, cúpula nueva. Se acabó. No me digas que explotó mi vehículo de nuevo. Que no lo destruí esta vez. ¿Dónde está mi vehículo? Que yo lo mandé por aquí. Le dije que viniera. Ah, acá está. Me asusté, me asusté. Pensé que ya había explocado. Pausa, pausa. Ya me hicieron la granja, ¿eh? No me había dado cuenta. Ya tenemos la granja dentro de la cúpula. Lo cual está muy bien. ¡Oh! Y hay un montón de gente trabajando. Hanna, Atom, Luis, Freddy, Ice Crow y Dani. Granjeros. La pregunta es, ¿cuánta comida tenemos ahora? ¡Tenemos siete de comida! ¡Pero, loco, produzcan! Estoy cultivando trigo. Cosecha óptima 17. En dos días va a estar listo el trigo. No, va bien, va bien, va bien, ¿eh? Va bien, va bien, va bien esto. Esto va bien. En dos días voy a tener trigo. Acá me dice que me falta electricidad. Lo importante es construir esto para poner esa fábrica de metales. Porque por ahí si tengo esos metales puedo empezar a comerciar. ¿De dónde hay otra? Acá, acá hay otra anomalía cerquita. Vení, loco. Escanea aquí. Listo. A ver, los colonos están a su bola. Mira, mira, a ver, vamos a ver un día de trabajo. Ahí. Están todos comprando en el mercado. Pero ¿quién estoy viendo acá? A ver. Acá, ¿quién es? ¿Quién es este loco? Este es Atom. A ver, un día en la vida de Atom. ¿Qué hace loco? Voy a poner otra granja y voy a plantar otra cosa. Y esta va a ser la cúpula de alimentos. Le podríamos poner un bar. Porque si se ponen tristes y tal, estos locos me arruinan la vida. ¿Un bar o un gimnasio? Ah, no. Necesito polímeros. Nostalgia. ¿Tienen nostalgia? No, no, no. Un bar. Un bar. Les pongo un bar. No tengan nostalgia, loco. Si tienen nostalgia, se mueren de tristeza. Un bar. Listo, un bar. Y acá vamos a poner otra granja. No, no, no. Tranquilos, 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 tranquilos. Solamente tengo que sobrevivir 10 días. Ahí está, otra granja. Y en esta granja, bueno, primero construyanla. ¿Cómo va esto? Esto, pero está cultivando esto. ¡Eh! Está cultivando ya. Bien. Los cultivos van bien, eh. Me da mucho más la soja. Tarda más días. El trigo se cosecha en dos días. El otro en cinco, pero me da más. Y las patatas. En cinco, pero da más. Da la orden para descargar los recursos. Descárgalos. Aquí. Ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Por eso no construyen esta cúpula. Y por eso es tan importante... ¡Ay, qué lástima! Rompí el otro, el otro. Cuando lo rompí, metí la pata a lo bestia al romper el otro. Porque ahora tendría a dos de estos loquitos llevando y trayéndome todos los materiales. ¡Por qué necesitamos electricidad! Electricidad, electricidad. Dale, 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 dale. Exacto. Si ven que me... Me quedo ahí que no me doy cuenta de algo. Faltan reservas de comida, nostalgia de la... Tres colonos sufren nostalgia. ¡Ya empezamos con los líos! Fase de fundador. Me faltan cinco días y consigo sobrevivir a la meta, ¿eh? Y puedo traer más colonos. Cinco días me faltan. Voy a instalar otros ventiladores para que tengan más energía. Que no se llaman ventiladores, ¿no? Aerogeneradores. Ahí uno. Y aquí el otro. Ahí está. Ahí está. El problema que tengo con la electricidad es que a la noche... Como las baterías están rotas, no acumulo energía. ¡Eh! ¡Ya me construyeron! Bien, bien, bien. Voy bien. No voy mal. No voy mal. Lo que sí le tengo que dar sustento vital a esto. Le tengo que dar sustento vital. Eso significa que tengo que traer la electricidad de aquí. ¡Ay, qué prolijo! ¡Qué prolijo el borde! Me acuerdo que hicimos un lío para hacer una conexión eléctrica en el primer capítulo. Ahí. Y también le tengo que traer recursos. Agua y tal. No, pero aquí tengo agua, ¿eh? Aquí tengo agua. Aquí. Y hago como una línea así, media chafa. Me va a salir horrible esto. Pero lo voy a intentar. Ahí. Por tramos lo tengo que hacer. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Bien hecho, border. Bien hecho, bien hecho, border. Voy bien. Voy bien, voy bien, ¿no? ¡Todos vamos a morir! No, no, no. Tranquilos. Yo les aviso cuando van a morir. Creo que teníamos que aguantar hasta el día solar 5. Al tener esto, ahora tengo agua. Oxígeno. Porque el agua está acá. El oxígeno está acá. Pero está todo conectado con estos tubos. Tengo agua, oxígeno y electricidad. ¡Bien! ¡Ahí está todo! ¡Perfecto! Creo que tengo que hacer un túnel para que los colonos vayan de una cúpula a la otra. El túnel tiene que salir desde adentro. Esto solo lo vi en el tutorial. No puedo instalarlo aquí, el túnel. El túnel hay que instalarlo desde dentro. Y así, y va a ir para allá. Horrible el túnel, ¿eh? Ahí venga. Cuando la vida te da limones, construir un nuevo hogar en un mundo extraño es, sin duda, tener entusiasmo. Después de todo, el propósito del motor es más fuerte. Después de arribar a Marte el entusiasmo de Lalo. ¡Ojo! ¿Qué hizo Lalo? Desde que arribó a Marte, el entusiasmo de Lalo demostró ser superior. ¿Qué les da? ¿Premios a los colones en particular que trabajan bien? A ver, Lalo. Lalo es un crack. Lo dije siempre. Desde que me dijo que quería ser un colono, yo dije, este va a ser el mejor colono. El entusiasmo de Lalo demostró ser superior a los demás. Incluso más que el miembro fundador. Eh, incluso más que yo. Loco, ahí te equivocaste. Ahí, ahí te equivocaste. Lo expulsamos. Que salga de paseo. ¡Que salga de paseo! Y su gran productividad reduce, se reduce a una simple explicación. Lalo en verdad amaba lo que Lalo hacía. El miembro fundador Lalo tiene carácter entusiasta. ¿Dónde está Lalo? A ver, Lalo. ¡Y escucho música! ¡Escucho música del bar! ¡Escuchan la música! ¡Espero que no tenga copy! ¡Tienen musiquita! ¡Tienen musiquita en el bar! ¡Ok! ¡Ah, mirá las sillitas que tienen! ¡Las sillitas que tienen y lo levanta! ¿Este es Lalo tal vez? Este es Atom. Hana. ¡Tanque! ¡Tanque! ¿Qué haces en el bar? ¿Qué haces en el bar, tanque? ¿Qué haces en el bar, loco? ¡Este es Lalo! ¡Este es Lalo! El colono tiene nostalgia, eh. ¿Cómo, cómo? ¿Es el loco más efectivo y tiene nostalgia? La comodidad está baja. Los colonos nostalgia no pueden trabajar e intentan volver a la tierra. ¡Ojo que este loco me sabotea la nave! ¿Qué te pasa, Lalo, eh? Ok. Me piro, me piro. Que estaba haciendo yo este... Este coso de aquí. Tres colonos de esta casa tienen nostalgia de la tierra. Y lo que pasa es que les tengo que poner un gimnasio... No, ¿qué gimnasio? Los voy a mandar a trabajar a la fábrica. ¿Tienen nostalgia? Ahora van a ver... ¡Ahora van a ver lo que es nostalgia! ¡Trabajar! Vamos a conectar. Esto. Ahí. Pongo que la línea... Ahí. No, no me deja conectar. ¿What? No, no puedo conectar. Está muy lejos. ¡No! Puse mal la cap. ¡No puedo conectarla! ¡La puse muy, muy... ¡No! ¡Está lejos! ¡No llega! ¡Miren! ¡No llega! Esto es una tortura. ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! Gabriel, me parece que tu nombre es el que se buggeó y no se puso. ¡Ah! ¡No estás aquí! ¡Tos un ingeniero, eh! ¡Tos un ingeniero! ¡Ahí estás! ¡Tos este de amarillito que viene acá caminando todo feliz! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Está en su voz! Pero no es como Ringworld. No es como Ringworld que yo... ¿Cómo se dice? Los puedo controlar. Aquí simplemente les indico el trabajo y ellos van a ir a trabajar. Me la juego, eh. Voy a poner una casa. Una guardería. Una casita. Laboratorio e investigación. No, no hay unas casas más pequeñas. Un bar, un comedor, gimnasio, central de seguridad. Combate la delincuencia. ¡Ojo, ojo! Que me... ¡Loco, tengo que poner policía porque estos locos se me rebelan! ¡Tormenta de meteoritos! ¡Espérame un poco! ¡Pausa! Esto va a explotarlo. Esto va a explotar. Esto va a explotar. Ahí está. Voy a poner estas casas. Y voy a elegir a... A tres, cuatro colonos. Y los voy a mandar a vivir aquí. Eso voy a hacer. Esa es la solución. ¡Bien pensado, Border! ¿Estamos en Marte? ¿Sí? La pregunta del otro. ¿Estamos en Marte? Creo que es este, Alexis. Creo que está durmiendo ahí el loco. Esta colonia es un desastre, loco. ¿Por qué no trabajan? ¿Por qué no trabajan un poco? Aumenta la comodidad de todas las resistencias al estar dentro del alcance. ¡Ah, en serio! Si construía una cúpula acá, iban a ser más felices. Genial. Ahora me entero. Bueno, recuerden. Si hay que se construya una cúpula aquí, son felices. Construyo otra cúpula. Es verdad, no me costó. No me costó caro hacer la cúpula. ¿Verdad? Es verdad. Hago otra cúpula ahí, acá en el medio. No me costó nada ahora que me acuerdo la cúpula. ¿Qué me cuesta? Me cuesta electricidad. ¿Hormigón? ¡Ah, no me cuesta nada! Ah, puedo meter un montón de cúpulas. El tema es que consumen electricidad. Muy buena, muy buena, muy buena. Pongo, pongo esta otra acá en el medio. Y hago como una especie de, ¿no? De que de esta vengan a esta y que de esta vengan a esta otra. Estoy viendo si me están construyendo. ¿Les parece? Y falta el agua. No, no, no. El agua la traen de aquí. El agua la traen de... Aviso. No, tiene una avería. No tengo agua. Agua menos uno. ¿Por qué no me...? No. Necesito polímeros, por favor. Ok, vamos a poner otro extractor. No, pero seguro que el extractor de agua me va a pedir... Estos locos se me van a morir. Listo. Extractor de agua. Y se acabó. Tubería. Venga. El agua va a salir de acá ahora. Buena. ¿Quién fue el genio ahí? Todo esto que ven acá a la izquierda en rojo es como en Ringworld que me aparecía a la derecha. ¿Se acuerdan? En rojo. Una tormenta de asteroides. Tiempo restante, un sol. Un sol y tenemos una tormenta de asteroides. Bien, la cosecha está acá. Torment... No, 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 no. Tormenta de meteoritos. La región va a verse afectada por una tormenta de meteoritos. Los edificios alcanzados directamente por meteoritos necesitarán reparaciones para volver a funcionar. Mientras que los cables y las tuberías serán destruidos. Bien. La idea no es hacer una ciudad toda amontonada de cúpulas. Tienen que estar separaditas y unidas por caminos y cosas así. Bueno, ¿veníamos bien? Prepárense. Que no caiga rápido. Esperen, pausa, pausa. Le doy play. Y pausa. Y pausa, y pausa, y pausa, pausa. Ok. Dale a play, border. ¡Oh! ¿Ya cayó uno? ¿No? ¿Ahí cayó el otro? Por favor, por favor. Que no caiga aquí. ¡No! ¡No! ¿Voy bien? ¿Listo? No, cayó allá, lejos. ¿Lejos? ¿Lejos? ¿Lejos?